O sea, se encuentra lo que es la nueva edición del encuentro de escultores en la ciudad de Famaya. Bueno, estamos con gente de Aguilares que están participando de este encuentro de escultores. Estamos con Cristina y con Patricio, que están haciendo una escultura bastante interesante que va a ser llamativa, no tan solo para los tucumanos, sino también para todos los argentinos y que le vamos a dar los muy buenos días a los chicos. ¿Cómo estás? Hola, yo me llamo Cristina y estamos trabajando en la mega obra del argentinosaurio que va a llevar aproximadamente dos meses de trabajo. Van a tomar la réplica, lo que es el tamaño natural de este dinosaurio. Así es, ¿qué tal? Soy Patricio Elias Carreño. Bueno, sí, exactamente como decía Cristina, esto es una obra titánica dentro de los dinosaurios saurópodos. Pertenece al grupo de los titanosaurus, que es el argentinosaurus. Ni más ni menos un dinosaurio representativo de la Argentina, que lleva su nombre. Y bueno, al ser un dinosaurio que relativamente se lo encontró hace poco, en 1990, con hallazgos del primer fémur de dos metros de largo, de dos metros exactamente de las dimensiones que tiene, solamente hay cuatro representaciones en todo el mundo. de carácter naturalista. Una está, dos están acá en la Argentina, una en Neuquén, la otra en Buenos Aires, después en el Museo de Atlanta, Estados Unidos, y en el Museo de Londres, en Inglaterra. La quinta representación va a estar acá en Famayá, Tucumán, Argentina. Así que es muy importante esta escultura de estas características, y no tan solo una como están en los otros lugares, sino van a ser dos, y encima una cría. Cristina, ¿nos podés contar un poco el detalle de cómo se monta una escultura de esta característica? ¿Cómo se inicia? ¿Qué es lo que lleva? Trabajamos primero con el proyecto, primero para materializarlo, hacemos el dibujo y hacemos un estudio más o menos arquitectónico por el tamaño. Luego empezamos a dibujarlo, a materializar el dibujo con los hielos. Empezamos a hacer las patas, que es la base del dibujo, que va a ser más o menos una idea de lo que va a estar hecho el dinosaurio, a donde va a estar en su lugar de origen. Luego, con la ayuda de arquitectos e ingenieros, vamos a trabajar con la estructura más pesada. Y de ahí, bueno, ya empezar a darle la forma al dinosaurio. Bueno, lo vamos a invitar a todos los turistas a visitar la capital nacional de la Embanada y ver estas esculturas de tamaños naturales en el balneario municipal. ¡Suscríbete al canal!